¿Qué le pasa? ¿Mierda se da un mes? ¿Esta es el ordenador? ¿Esta ordinaria no está fijando? ¿Qué ordinaria? Por favor, a ver, 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 a ver. ¡Gámese! 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 ¡No me va! ¡Gámese, por favor! ¡Por favor! ¡Arreglenle! ¡Ya, gármenle, pues! Por favor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, Bárbara, ¿qué le pasa? ¡No le toques! ¡Soltan! ¡Sí, es el ordenador! ¡Gámese! ¡No me va! ¡Gámese, por favor! ¡Por favor! ¡Ya, gámenle, pues! Por favor. Oye, Bárbara, ¿qué te pasa? ¡Soltándoselo!